En los medios de comunicación, que esté Vicky, que esté Vanessa, Luis Carlos Vélez, Néstor Morales, Salud Hernández, gente decente, ¿no? El bruto es el que pone a decir eso, porque recién ni Caracol lo quieren informar solamente, me parece que es un pisco loco, tiene de todo, menos de inteligencia. En Colombia, la persona más bruta en este momento es Petro. ¿Por qué? Porque es un ignorante. ¿Cómo cree usted que es una persona embrutecida por RCN y Caracol? Nada. ¿Qué? ¿Cómo? La personificación de una persona que solamente consume RCN y Caracol. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Un hombre que apagó el televisor, se le quitó el embrutecimiento y decidió votar por Petro. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Resulta, pues, que esta semana se armó tremenda controversia en todo el país, porque salió el presidente de la República, Gustavo Petro, a decir que RCN y Caracol embrutecían a las personas. Y por eso yo estoy ahora en la calle, porque quiero salir a preguntarle al colombiano de a pie, al colombiano del común, si es verdad lo que está diciendo Petro o si comparten lo que el presidente opinó. Soy Levi Rincón y bienvenido nuevamente a Miss Box Pop. Vamos a ver si Caracol y RCN embrutecen a la gente. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alberto González. ¿Usted está de acuerdo con que le haga esta entrevista? Sí, claro. ¿Usted qué opina de lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que RCN y Caracol embrutecen a la gente? Ah, no, eso es un absurdo, hombre. Hoy en día los medios de comunicación, desgraciadamente en este país son las IAS, es decir, son los que le hacen el verdadero control a lo que hace el gobierno. Y el gobierno de Petro, como estamos ensayando, es que una izquierda ha cometido muchas fallas, es decir, fallas protuberantes. ¿Cuáles son las noticias que han dado en estos medios que han desenmascarado a Petro? Dígame unas tres por ahí. No, pues hay unas, hay unas muy, muy, muy protuberantes. ¿Cuáles? Entonces, por ejemplo, espera, yo me acuerdo, hombre. No, ese, eso de querer manejar todo y, por ejemplo, ¿cómo es posible que vamos a renunciar al petróleo? Entonces, ¿con qué vamos a sostener la burocracia de este país? A renunciar. Si Colombia renuncia al petróleo, eso no se va a notar en el mundo, eso es una cosita de nada. Y él insiste en eso. Otra cosa es, está saboteando lo del metro, por Dios. ¿Usted quiere metro elevado? Yo quiero el metro elevado o como sea, pero ya lo están haciendo, por Dios. Deje gobernar, deje al alcalde quieto. ¿Y qué otra cosa? Y eso de insistir en la salud. No hay una cosa más peligrosa que un, que un terco con iniciativa. Y el tipo es demasiado terco. Si más de 100 personas que saben y dominan el tema le han dicho, hombre, ese, ese programa, ese sistema que ustedes quieren implantar, eso es volver al seguro. Pero ellos insisten en forma obcecada. Bueno, en definitiva, el bruto termina siendo Petro y no los medios de comunicación y la gente que los consume. No, por Dios. Gracias a Dios existen los medios para uno desahogarse. Menos mal existe Vicky Dávila. Sí, aunque a Vicky a veces se le da la mano, pero no, pero hace falta. Y hace falta que haya, en los medios de comunicación, que esté Vicky, que esté Vanessa. Luis Carlos Vélez. Luis Carlos Vélez. Néstor Morales. Néstor. Salud Hernández. Claro, que son todos. Gente decente, ¿no? Claro, gente decente. Yo soy un tipo que, yo soy de pensamiento liberal. ¿De derechas? Sí, es decir, uno, uno, yo tengo gente de bien, gente de bien. Yo tengo un sentido de pertenencia y quiero este país, pero yo, yo, pero yo tengo que aceptar las opiniones de los demás. Y Petro no acepta, hombre. No, no, no. Bueno, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Muy bien, Petro. Hasta luego. Al p***o, Petro. ¿Cuál es su nombre? Óscar Rodríguez. ¿Está de acuerdo con que le haga esa entrevista? Verum. ¿Usted qué piensa de lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que RCN y Caracol son medios de comunicación que embrutecen a la gente? El bruto es el que pone a decir eso, porque RCN y Caracol lo quieren informar solamente. Lo que pasa es que un pisco loco tiene de todo, menos de inteligencia. ¿A usted le parece que RCN y Caracol informan muy bien? Sí, está bien. ¿Usted cree que el periodismo de Vicky Dávila es un buen periodismo? Sí. ¿Para usted cuáles son los mejores periodistas de este país? Ella puede ser una. ¿Usted es un hilero? ¿Y qué más? Hay varios, ¿no? No recuerdo ahorita, no recuerdo, hay muchos buenos. ¿Y usted cree que cuando el presidente es de derecha, los medios de comunicación hacen la misma función que están haciendo ahora con Petro? Sí, igual. ¿Denuncian? Sí, claro. ¿Usted qué opina de la ñeñe política? ¿De la qué? ¿Neñe política? Pues... ¿Sabe qué es? Pues sé, me he entendido que es una familia de ñeñes, que lo llaman los ñeñes, algo así, fuera de la costa. ¿Usted qué opina de la plata que se perdió de Locat Pass en el gobierno de Duque? Ah, no, no, eso sí, no sabía. ¿Usted qué opina de los falsos positivos? Pues eso sí habla tanto que eso. Eso sí no es verdad, ¿no? No creo. Bueno, muchas gracias. Que le vaya muy bien. ¿Cuál es su nombre? Urbano Covillos. ¿Está de acuerdo con que le haga esa entrevista? Sí. ¿Usted qué opina de lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que RCN y Caracol son medios de comunicación que embrutecen a la gente? En Colombia, la persona más bruta en este momento es Petro. ¿Por qué? Porque es un ignorante. Lástima que una gran parte de colombianos se hayan equivocado y hayan votado por él. ¿Y a usted por qué le parece que él es un ignorante? Porque sí, dice una cosa y después tiene que echarse para atrás. ¿Como cuál? No recuerdo, pero hay varias. ¿Y a usted le parece que los medios de comunicación hacen buen trabajo acá? Sí. ¿Cuáles? Son veraces y dicen la verdad. ¿Pero cuáles? La situación, lo que sucede. Sí, ¿pero cuáles medios? Caracol, RCN, todos los otros medios. ¿Y qué periodistas le gustan a usted? Ya de llamado. ¿Ya me llama? Sí. ¿Vicky Dávila? También. ¿Andrea Nieto? Me fascina. ¿Y Luis Carlos Vélez? Sí, todos, son excelentes. Dígame por lo menos dos investigaciones de ellos que mejor dicho usted haya dicho, esto sí es periodismo de verdad. Bueno, no recuerdo. No recuerdo. ¿Pero son buenos? Son buenísimos. ¿Y Petro es un ignorante? No digo más. Bueno, hermano, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Enrique Jaimes. ¿Está de acuerdo con que le haga esa entrevista? Sí. ¿Usted qué opina de lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que RCN y Caracol son medios que embrutecen a la gente? Claro que sí, siempre, desde chiquito lo me han embrutecido. ¿Usted está embrutecido por RCN y Caracol? Claro, porque uno desde chiquito está viendo televisión. Ahora que uno ya coge con más conciencia, ya trata de derivarse y salirse de eso, ¿no? Pero sí, claro, son muy manipuladores. ¿Y usted cuándo salió del embrutecimiento? No, hace ratico. ¿Por ahí cuánto? Yo no veo televisión normalmente. O sea, usted apagó el televisor e inmediatamente se le quitó el embrutecimiento. Sí. ¿Cuáles son los periodistas que usted cree que embrutecen a la gente? No, hombre, no sé, porque yo ahora no veo televisión. ¿Usted no vea a nadie? No. ¿Las personas que ya salieron del embrutecimiento ya no ven televisión? ¿Ni se informan con RCN y Caracol? No. No, 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 no. ¿Usted con qué medios se informa? Tal vez periódicos, revistas. ¿Y usted cree que las personas embrutecidas son las que votan por el que diga Uribe? Es muy difícil decirlo porque los políticos tienen todo tipo de seguidores. Unos que son inteligentes, otros que son muy buenos, otros que son abiertos. Es muy difícil porque en los grupos políticos hay de todo. Entonces es muy difícil decirlo. ¿Usted votó por Petro? Sí, claro. Un hombre que apagó el televisor, se le quitó el embrutecimiento y decidió votar por Petro. Muchas gracias. Que vaya muy bien. ¿Cuál es su nombre? Arnaldo. ¿Está de acuerdo con que le haga esa entrevista? Sí. ¿Usted qué opina de lo que dijo el presidente Gustavo Petro que RCN y Caracol embrutecen a la gente? Ay, pues madre, la verdad no sé nada de eso porque no me gusta ni la política ni las noticias. Estoy alejado totalmente de todo. ¿No le gusta a Petro? No, no me gusta nada de política, nada. ¿Pero usted ve RCN y Caracol? Nada, tampoco de televisión, no me gusta. ¿Usted no está embrutecido? No, no creo. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Carlos Muñoz. ¿Usted está de acuerdo con que le haga esa entrevista? Claro, total. ¿Usted qué piensa de las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro sobre RCN y Caracol diciendo que son medios que embrutecen a la gente? Es el quinto, sexto y séptimo poder, entonces siempre embrutecerán a la gente que los vea. ¿Usted cómo cree que actúa o piensa una persona embrutecida por RCN y Caracol? Poco piensa. ¿Y qué más, ya? Poco piensa, es difícil que una persona que esté conminada a sentarse todos los días frente a un televisor a ver este tipo de canales sin tener más, pues crea lo que esos medios de comunicación le están exponiendo. ¿Usted con qué se informa? RTBC, el canal institucional que debe tener y por donde nos debemos informar los colombianos. ¿Y usted no cree que es un canal que le lava la cara a Gustavo Petro, como dicen los medios de comunicación tradicionales? Siempre hay canales independientes, veo RTBC, pero también veo Noticias Uno, a mí me parece que son canales independientes, aquí no es de lavarle o no lavarle la cara al presidente de turno, que es detener los medios y que los medios informen realmente lo que le está pasando al país, a la sociedad. Bueno, muchas gracias. No, vale, bien. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás. ¿Estás de acuerdo con que te entreviste? Sí, sí señor, totalmente. ¿Sí, totalmente? Totalmente. Regalado. Regalado. ¿Vos qué opinas de lo que dijo Petro que RCN y Caracol embrutecen a la gente? Bueno, bajo mi opinión, considero que Caracol y RCN sí embrutecen a la gente porque le dan información errónea a la comunidad. ¿Cuál es la información errónea que dan y cuál es la comunidad? Que muchas veces pintan a nuestro presidente actual, que nosotros los elegimos como pueblo, pintan cosas que él no ha hecho, o sea, que dice que está haciendo malas las cosas cuando en realidad no pasa tan así. ¿Cómo crees vos que es una persona embrutecida por RCN y Caracol? ¿Cómo se ve? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? ¿Uribista? ¿Sabes que todos los uribistas son embrutecidos? La gran mayoría. ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Nicolás. Palabras de Nicolás, muchas gracias. Hasta luego, buen día. ¿Cuál es su nombre? Juan Felipe Santos. ¿Está de acuerdo con que le hagas esta entrevista? Sí. ¿Usted es de los santos de toda la vida? De acuerdo. Contratista. ¿Usted cree que es cierto lo que dijo Gustavo Petro de RCN y Caracol, que embrutecen a las personas? Eso es muy relativo a ese punto de vista, pues porque todos los medios de comunicación embrutecen de cierta manera, dependiendo de donde uno lo vea. ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted considera que embrutecen? Todos. RCN, Caracol. También. Noticias Uno. También. Todos, absolutamente todos. Sí, dirigen de una u otra manera la opinión. ¿Para usted qué es embrutecer a una persona? No permitir que piensen por sí mismas. ¿Y ningún otro medio de comunicación le gusta a usted? ¿Alguno que haga bien el trabajo? No, no, yo no estoy diciendo que no me gustan. Yo digo que cada uno dirige de acuerdo a su línea editorial y política. O sea, ¿a usted le gusta que embrutezcan a la gente? No, no, para nada. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Santiago. ¿Estás de acuerdo con que te hagas esta entrevista? Sí. ¿Vos qué opinás de lo que dijo Gustavo Petro, que RCN y Caracol embrutecen a la gente? Es la verdad. ¿Por qué? Pues lo vemos. O sea, llevan cuantos años. Yo me acuerdo desde niño anda ese canal, o esos canales son basura. ¿Cómo crees que es una persona embrutecida por RCN y Caracol? ¿Cómo crees que habla? ¿Cómo crees que piensa? O si lo has visto. Rabiosa y tiene un pensamiento de traqueto. O sea, que literalmente todos los traquetos ven RCN y Caracol. No lo sé, pero con seguridad ven parte de lo que ellos muestran, sí. Digamos, ¿vos no pensás que un traqueto puede llegar a su casa y poner RTBC? Ay, no, eso sí no lo creo. No. Bueno, hermano, muchas gracias. Todo bien. Todo bien. ¿Cuál es su nombre? Edith. ¿Está de acuerdo con que le hagas esta entrevista? Sí. ¿Usted qué opina de lo que dijo el presidente Gustavo Petro? ¿Qué RCN y Caracol embrutecen a la gente? Pues yo no sé hasta qué punto los embrutecen, pero sí se sabe que se distorsiona mucho la información. Y si la mayoría de las personas no buscamos la manera de informarnos, pues terminamos creyendo lo que las noticias o las redes dicen. ¿Pero usted de qué forma cree que se distorsiona la información? Denos un ejemplo. Se cambia la verdad por la mentira. Se busca la manera de manipular a quien está escuchando la noticia. Y entonces si la persona no tiene como que la capacidad pensante para mirar si es verdad o es mentira lo que le están diciendo, pues no termina creyendo. Yo no sé hasta qué punto se puede embrutecer a la persona, porque es que, o sea, que tú seas bruto o no lo sea, ya eso es capacidad personal. ¿Usted cómo cree que es una persona embrutecida? No, eso es reserva del sumario. Bueno, muchas gracias. Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Jairo Valenzuela. ¿Estás de acuerdo con que te haga esa entrevista? No, pero hágamelo. Bueno, tiene que decir que sí porque entonces no la puedo acarar. Hágale, papá. ¿Vos qué opinas de lo que dijo Gustavo Petro, que RCN y Caracol embrutecían a la gente? No lo hubiera podido decir yo mejor. Excelente. Es la verdad. La verdad no es sino que ver la parrilla de programación de Caracol y de RCN les da vergüenza. Son enlatados que traen puros detectives echándose de bala, matando. Finalmente gana el detective, bueno, pero uno enlatados de quinta. Una cosa, una porquería. Y es una tristeza que eso lo estén viendo a nivel no solo de Bogotá, sino nacional. Y gente que no tiene los estudios o algo para poder discernir que eso es malo. Y se los meten así facilito y transforman a gente, ¿no? Para el lado negativo. ¿Cómo cree usted que es una persona embrutecida por RCN y Caracol? Ah. ¿Qué? ¿Cómo? La personificación de una persona que solamente consume RCN y Caracol. Muchas gracias. No, con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Adriana Armida. ¿Está de acuerdo con que le haga esa entrevista? Sí. ¿Usted qué opina de lo que dijo Petro, que RCN y Caracol eran medios que embrutecían a la gente? Independientemente del tema de política, hoy en día los medios y todas las redes sociales sí están embruteciendo a la gente. Porque no incentivan a la educación, no incentivan a la investigación, no incentivan nada en cuestión de temas científicos. ¿Cómo cree usted que es una persona embrutecida por RCN y Caracol? Falta de lectura, falta de pensamiento crítico, falta de emprendimiento, de valores. Bueno, muchas gracias. Vale, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Héctor. ¿Está de acuerdo con que le haga esa entrevista? Sí. ¿Usted qué opina de lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que RCN y Caracol embrutecen a la gente? Totalmente cierto. ¿Por qué? Porque manipulan la información. ¿Usted cómo cree que es una persona embrutecida por RCN y Caracol? Influenciada por justamente los medios. ¿Y qué hacen? ¿Cómo actúan? De manera tendenciosa. Siempre es una conducta dirigida hacia ciertos objetivos. ¿Y usted cree que esa gente es la que vota por el que diga Uribe? No. No necesariamente. ¿Y usted cree que los medios de comunicación atacan mucho al presidente Petro? Sí, no hay imparcialidad, no hay. Los medios deberían ser imparciales. ¿Y cuando el presidente es de derecha, han sido imparciales? Tampoco. Tampoco. ¿A favor de los gobiernos de derecha? Siempre han sido a favor del gobierno de turno. En este momento están en contra, obviamente. Bueno, muchas gracias. Que le vaya muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Iván Vargas. ¿Estás de acuerdo con que te haga esa entrevista? Sí, estoy de acuerdo. ¿Vos qué opinas de lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que RCN y Caracol son medios de comunicación, que embrutecen a la gente? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es cierto, la verdad, 100% todas las noticias son amarillistas, eso es para generar desinformación y miedo. ¿Cómo crees que es una persona embrutecida por RCN y Caracol? Con noticias amarillistas, como decir que algún proyecto del gobierno va a hundir o va a empobrecer a la gente, más de lo que ya está. Es ilógico. ¿Crees que la gente que se informa con RCN y Caracol vota por el que diga Uribe? Sí, literal sí, la mayoría. Algunos sí son más, tienen más criterio y esas noticias son como lo que de verdad buscan, o sea, la información real. Un hombre directo, sin tibiezas, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Alberto Urrego. ¿Está de acuerdo con que le haga esa entrevista? Sí. ¿Usted qué opina de lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que RCN y Caracol son medios de comunicación que embrutecen a la gente? Pues en parte tiene razón. ¿Por qué? Porque nos están disparando todos los días contenidos totalmente superficiales, que no tienen sentido y nos desvían de verdaderos problemas que tenemos. ¿Usted cómo cree que es una persona embrutecida por RCN y Caracol? Que no pueden vivir sin la televisión, primero. ¿Y usted cree que esa gente es la que vota por el que diga Uribe? Pues yo creo que en parte sí, porque la gente, digamos, está obnubilada por tanta ignorancia que hay. Entonces ellos los alimentan desde noticias y de propaganda estúpida y de eso viven, ¿sí? O sea, nunca tienen un criterio propio ni nada para definir sus cosas. Digamos, ¿qué consume una persona que no está embrutecida por RCN y Caracol? Pues yo creo que la información independiente de redes, pero que uno sepa que están bien centrados y que son objetivos. Bueno, muchas gracias. Un hombre que no está embrutecido. ¿Cuál es tu nombre? Nelly. ¿Estás de acuerdo con que te haga esa entrevista? ¿Usted qué opina de lo que dijo el presidente Gustavo Petro de que RCN y Caracol embrutecen a la gente? Que tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque por eso es que todos nuestros tíos, nuestros padres, toda la gente del común, siempre vive equivocada, siempre contesta, nunca se entera de lo que de verdad pasa en Colombia, de todo lo que está haciendo Petro. ¿Usted cómo cree que es una persona embrutecida por RCN y Caracol? Pues, por ejemplo, todas las personas, como mis hermanas. ¿Mis hermanas están embrutecidas? Siempre, el 90% de los colombianos se sientan a las 7 de la noche a ver RCN o Caracol. Y para ellos lo que salga en las noticias, esa es verdad. O sea, para usted. Es a propósito, porque los periodistas y los dueños de los medios saben que es mentira lo que están diciendo, pero lo hacen a propósito. ¿Sus hermanas votaron por Petro? No. Entonces sí están embrutecidas, qué horror. Muchas gracias. Bueno, como pudimos ver, hay gente demasiado obstinada que creen verdaderamente que RCN y Caracol son medios de comunicación que informan. Como hay otros que definitivamente piensan que los periodistas tradicionales y los medios tradicionales no sirven para un soberano hopo. Soy Levi Rincón y este fue otro Vox Pop más para mi canal de YouTube. Muchas gracias por ver esta grosería. Este es Perpento. Perpento.